Estás muy triste porque compras y compras rosales, petunias, capotes con tal de aportar mucho colorido a tu casita, a tu jardín, pero nada más no se adaptan y terminan por morir tarde o temprano. Pues el día de hoy te voy a mostrar increíbles plantas de sombra que se adaptan a semisombra también e incluso un poquito al sol. Son muy fáciles de cuidar, son muy resistentes y tienen unos colores hermosos. Son más que perfectas, son plantas todoterreno y algo que me encanta es que son muy fáciles de conseguir. Comenzamos con una de mis preferidas, Dracaena Lemon Lime. Hace unos ayeres esta preciosa era todavía un poco costosa, pero hoy en día ya es bastante accesible. Esos tonos tan intensos de verde limón seguramente resaltarán mucho donde sea que la ubiques. Yo quizás ya me estoy imaginando ahí junto a una ventana, pero que tenga paredes obscuras y bueno, resalte a todo lo que da. Fíjate que en cuanto al género de las Dracaenas, esta variedad es de crecimiento lento, así que no vas a tener que batallar mucho en sus cambios de maceta. Basta con un fertilizante, por ejemplo, triple 17 cada mes para que esté en óptimas condiciones. La siguiente también se trata de una Dracaena, pero ahora de nombre Cordyline. Mira nada más estos colores tan espectaculares. Y encontrar tonos rosados en las hojas de una planta es bastante complicado, es bastante raro. Así que si tienes esta belleza es muy especial. Lo que me gusta de los ejemplares que te voy a enseñar hoy es que tienen diferentes alturas. Por ejemplo, esta es bastante alta y peloncita de abajo. Así que tú puedes hacer todo un conjunto con ellas. Poner las más altas atrás, las más chaparritas enfrente y cubrir de bastante color ya sea una parte de tu jardín o alguna parte dentro de tu casa. Como dato adicional, es completamente normal que en este género de plantas, pues las hojas estén solamente hasta arriba. Así como si fuera una palmera. Así que no te asustes pensando que algo está sucediendo mal si es que tu plantita pierde las hojas de hasta abajo. Claro, tampoco hay que exagerar. Si nada más le quedan dos o tres hojitas, ahí sí algo está mal. Pasamos a uno de los ejemplares más grandes. O más bien, de los que más pueden crecer que salen en este video. Es la Aralia arborícola. Esta planta sí mantiene mucho sus hojas así todo el tiempo, arriba y abajo. Así que puedes lograr como un tipo arbusto así, grandecito, bien colorido. Esta plantita requiere un poquito más de sol para desarrollar esos colores amarillos intensos. Pero eso no quiere decir que no se adapte a estar en la semisombra. Al ser una planta donde su atractivo son las hojas, entonces hay que fertilizar con algo rico en nitrógeno. Es muy necesario para mantenerlo así vigoroso y frondoso. Pasemos a esta, de mis preferidas definitivamente. Pero que lamentablemente no tengo el nombre científico. Solamente la tengo identificada como Dracaena orejona. Pero mira nada más esos hermosos tonos que tienen las orillas así rosaditos. Combinado con esos tonos amarillos en medio. Definitivamente es una de mis plantas favoritas. Por cierto, todas las plantas presentadas hoy se favorecen de sustratos bien drenados, esponjosos y bastante nutritivos. Si bien es verdad, se pueden adaptar a estar en tierra negra, una tierra de no tan buena calidad, pues no es lo ideal. Porque pueden presentar pudriciones si existe un exceso de riego combinado con una ubicación muy oscura, muy en la penumbra. Así que si puedes obtener una mezcla para plantas de interior que contenga materiales como musgo o turba, fibra de coco o corteza de pino, sería formidable. Recuerda que nosotros vendemos un sustrato especial para plantas de interior por Mercado Libre, por Facebook o por Instagram. También de vez en cuando hay que darles baños de agua con jabón potásico a todo el follaje. Porque suele ser bastante común que estas plantas son atacadas por la cochinilla algodonosa. Debido a que necesitan una buena humedad ambiental y que entre las hojas, dicha humedad suele irse guardando. Y bueno, esa es una invitación VIP para la cochinilla algodonosa. Y así, de repente, cuando yo dije, bueno, creo que estas son las plantas más coloridas que tengo en este momento a la mano. Miré a mi derecha y vi, vi ese hermoso caladio gigante. Y dije, claro, claro, esta planta entra perfectamente en este video. Es una planta que se adapta a la sombra, a la semisombra e incluso al sol directo. Crece espectacular. Tiene un colorido espectacular rosado, rojos, amarillos, verdes, blancos. Vaya, que más color que los caladios. Y aquí estás viendo en pantalla ese caladio que hace unas semanas atrás trasplantamos y mira ya de qué tamaño ha crecido. Esta planta se desarrolla mejor en lugares calientes por encima de los 20 grados. Pero bueno, si tu clima es un poquito frío, no pasa nada. Lo único que sucederá es que ella va a dormir, va a hibernar en época de los meses más fríos del año. Este año creo que ya no me dio tiempo de grabar en su máxima potencia a mis caladios porque tengo muchos y de diferente color. Pero bueno, espero que el próximo año sí lo logre y tú estés aquí. Ahora sí, llegamos al final de este video. Pero te quiero invitar a que mires el anterior, donde hicimos unos tutores para una pasiflora. Seguro vas a pasar un agradable rato mientras aprendes algo nuevo. Nos vemos por ahí. Hasta luego, citadinos.